Hola, hoy los saludo desde el Prosper Show en Las Vegas. Aquí nos reunimos los vendedores una vez al año para conocer más sobre nuevas estrategias, herramientas y maneras de crecer nuestro negocio. Hoy entrevisto a Bradley Sutton, vendedor y experto en Amazon, y platicamos sobre esta gran oportunidad. Hola y bienvenidos de regreso. Hoy estoy aquí en el Prosper Show desde Las Vegas y estoy aquí con Bradley Sutton, que es un experto. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo de él. Y bueno, quería hacerle unas preguntas para la gente que nos está viendo acá en el canal. Unas preguntas realmente de cómo él empezó, por qué él ve oportunidad para la gente que estamos desde México, otras partes del mundo, en vender en Amazon Estados Unidos. Entonces, bueno, comienzo con eso. Bradley, ¿qué tal? ¿Todavía crees que en el 2023 podamos, o sea, buena oportunidad para vender en Amazon? Yo pienso que sí. Es una oportunidad excelente porque hay tantas personas aquí que me dijeron que apenas estaban aprendiendo a vender en Amazon, como en los últimos dos años, y ya están ganando como centenas de miles de dólares o hasta millones de dólares cada año aquí en la plataforma. Y hay otras personas que apenas están lanzando su producto, aún ahora, y en su primer mes están ganando más de 10, 20, 30 mil dólares en su primer mes. Entonces, yo pienso que sí, todavía hay mucha oportunidad de vender. ¿Tú crees que ahora, en el 2023, ahora que tenemos acceso a más reportes que Amazon nos da, acceso a Brand Analytics y todo eso, como que sea inclusive hasta un poquito más, o sea, claro, hay más gente vendiendo, entonces, por ende, igual hay un poquito más de competencia, pero también tenemos más información con la cual podemos tomar decisiones. ¿Qué opinas? Hay mucha información que está dando Amazon ahora que yo nunca, jamás pensé que iban a compartir con los vendedores, ¿verdad? Como tal como el Search Crew Performance y también Brand Analytics. Y estos recursos, lo que pasa es que ahora uno tiene mucha visibilidad en cuanto a diferentes metrics que son importantes, que los vendedores de hace tres, cuatro años, ellos nunca tenían acceso a programas como el Brand Analytics. Y yo pienso que ayuda a los vendedores para hacer o tomar buenas, mejores decisiones en cuanto a sus negocios. Oye, ¿y cómo ves nosotros los que vivimos fuera de Estados Unidos, los que estamos en México, Colombia, España? ¿Qué beneficio tú crees que nosotros tengamos de poder vender desde fuera, vender en un mercado como esto, o inclusive vender en otros mercados como Colombia, que pronto abre España, Europa y demás? ¿Tú ves por ahí cierto beneficio, o sea, cierto ángulo que nosotros podamos tomar para tomar ventaja? Yo vendo en Amazon en Estados Unidos y a mí me gusta mucho poder hacerlo desde mi hogar en México. Entonces, yo les digo a ellos, digo, oye, pues la verdad es que prácticamente es casi igual en cuanto a operación y demás hacerlo desde México o desde Colombia que hacerlo en Texas. Sí, esa es la ventaja de vender en Amazon, porque una persona, una persona viviendo aquí en Estados Unidos o una persona viviendo en Anártica, ¿verdad? Se puede vender en Amazon sin tener que tocar los productos. Y eso es lo más importante, porque no todos nosotros tenemos acceso a bodegas o warehouse, ¿verdad? Para poder poner el inventario, ¿verdad? Pero una persona puede estar viviendo en España, puede estar viviendo en Sudamérica y tener acceso a todos los clientes de Amazon. Y digamos que el producto viene de China. Entonces, es cierto que muchas personas que están viviendo en esos otros países no han tocado, tal vez una muestra, una sample, ¿verdad? Han visto, pero aparte de eso, no han tocado ni una vez a su producto. Va directo de la fábrica en China o en India, va directo a Amazon. Y Amazon está haciendo todo el customer service. Y ellos no tienen que hacer nada, sino nada más ver los analíticos y seguir comprando los productos y optimizando los listados, etcétera. Y yo creo que también nosotros cuando estamos en otros, si vivimos en otros países y tenemos gente que conocemos en otros países, yo creo que el acceso a materiales que no se manejan en China o no se manejan en Estados Unidos, tipos de maderas, tipos de, inclusive ingredientes, ¿verdad? A los que tenemos acceso cuando vivimos en otros países. Entonces, yo creo que eso es una ventaja y una manera de diferenciar nuestros productos, ¿verdad? Porque no queremos que sea el mismo producto y estar ahí peleándonos por el precio o algo así, ¿verdad? Sí, también otra cosa que se puede hacer a algunas personas que están viviendo en cierto país es tomar ventaja de tener contacto con las compañías locales que todavía no han vendido sus productos en Amazon. Yo he hecho eso mucho con una otra compañía, que todos los de mi compañía eran coreanos, menos yo. Y ellos tenían muchos contactos con diferentes compañías en Corea. Y ellos quieren vender en Estados Unidos, pero no saben cómo. Entonces, hacen como diferentes contratos. Yo voy a manejar sus listados y yo voy a lanzar sus productos en Amazon. Y nada más tú me das como un porcentaje, ¿verdad? Y entonces, sin tener que hacer su propio producto, uno puede hacer un negocio en Amazon vendiendo los productos locales de su país. Sí, sí, sí. Oye, ¿y tú qué opinas para la gente que apenas está comenzando que dice, oye, ¿sabes qué? Pero es que yo no tengo, yo tengo un trabajo de tiempo completo. O sea, ¿tendré tiempo yo de estudiar todo esto, de realmente poder meterme a este negocio? ¿O requiere de que yo deje mi trabajo de inmediato? En ocasiones, ciertas personas se preocupan un poquito por el tema del capital. ¿Tú sí crees que la gente poco a poquito pueda iniciar en este trayecto? Sí, yo conozco a personas que todavía tienen sus trabajos de tiempo completo y están haciendo Amazon como al lado, ¿verdad? Y hasta otra persona con quien hablé está trabajando por Microsoft, me dijo. Entonces, 40 horas a la semana y ya ha crecido a 10 millones de dólares cada año. Porque tiene como un equipo, entonces contrató a diferentes personas para ayudarle, pero apenas, como en estas semanas, por primera vez va a dejar de trabajar en Microsoft, pero aún creció su negocio de Amazon así, aún teniendo un trabajo de tiempo completo todavía. Y tú conoces a otros latinos o gente en España, ¿verdad?, que habla español, que a pesar de que este no sea su primer lenguaje, que como quiera les haya ido bien. Sí, claro, porque usando las herramientas tal como Helium 10, uno no tiene que hablar con cierto idioma para tener éxito, porque se puede utilizar agencias que puedan traducir y uno puede sacar las palabras clave del mercado local. Aún sí, porque yo estoy haciendo mi research hasta en Amazon Japón. Yo antes hablaba japonés, pero ahora casi nada. Pero no importa, porque ahí tengo todas esas palabras japonesas que yo sé que yo tengo que meter a mi listado. Claro, oye, ¿sabes qué? Voy a cerrar este video con algo que tú me enseñaste, que es el tip de 30 segundos, como tú le llamas el 30-second tip. En el podcast, generalmente, tenemos este tip también cortito para la gente que está vendiendo. ¿Cuál es el 30-second? Y ya sé que no te había preguntado, ya sé que te estoy aquí tomando desprevenido un poquito, pero ¿cuál es el tip que nos puedes compartir a la gente en específico para encontrar productos? Es decir, selección de productos. Para encontrar productos, lo que a mí me gusta hacer es mirar los trends de Pinterest. Entonces, hay un sitio que se llama trends.pinterest.com y ahí hay como unos trends o unas palabras clave y unas cosas que están trending como meses antes de Amazon. Y así es como encontramos nuestro coffin shelf, ¿verdad? Y otros productos. Entonces, hay que ver a otros sitios como Etsy y Pinterest para ver qué está trending en esos sitios y tal vez puede ser la primera persona en Amazon con ese producto. Y también para expandir tu línea de productos, ¿verdad? Porque igual tienes unos productos, no sé, en la categoría de deportes o algo así y empiezas a ver cómo gente en Pinterest le interesa ese mismo producto, pero en diferentes tamaños o en diferentes colores, etc. Entonces, es como por ahí agarrar inspiración, ¿verdad? La parte creativa. Exactamente. Bradley, pues no te quito más tiempo. Pronto vas a tener que regresar acá al podcast y al canal, etc. Entonces, muchísimas gracias y espero verte de regreso pronto. Bye, bye.